... Continuamos en CN23, 11 y cuarto de la mañana, y ahora vamos a hablar de otro de los temas también importantes en la semana, más que nada para los porteños. El día jueves se votó en la legislatura un freno al ABL, al aumento del ABL, que ahora va a ir máximo un 40%. Por eso mismo estamos aquí con el legislador de Proyecto Sur, Rafael Gentili. Muy buenos días, muy amable, gracias por venir. No, faltaba más. Contanos por qué decidieron votar, justamente vos fuiste el único de Proyecto Sur que votó a favor este freno, y si crees que el PRO lo propuso, más que nada por campaña, o porque en realidad piensa en los vecinos de una vez, de todas las veces que votaron, obviamente, el aumento, ¿no? Mirá, cuando se votó esta nueva estructura de ABL en el año 2011, lo que se previó es que el ABL y el inmobiliario, se desdobló ABL e inmobiliario, tenía que llegar con el tiempo al equivalente al 1% de nuestras propiedades. Eso es una locura. Es imposible que vos o yo, cualquiera que es propietario de la Ciudad de Buenos Aires, de sectores medios, que vio revalorizando su casa con el transcurso del tiempo y a partir de las políticas de negocios inmobiliarios que fomentó el PRO en todos estos años, pueda pagar el equivalente al 1% del valor de mercado de su propiedad. Una propiedad que cualquier departamento sale 200, 300, 400 mil dólares, que uno pueda destinar el 1% de eso en dólares, o sea, la traducción a pesos de esos dólares, a pagar el ABL. Ese es el primer disparate. Entonces, como obviamente, en relación al valor de mercado, todas las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, o todas las más nuevas, estaban rezagadas, el Macrimo previó en esa misma ley, que ni el Frente para la Victoria ni el Proyecto Sur votamos, previó que un aumento escalonado año tras año, que son estos aumentos que fuimos sufriendo. Primero iba un aumento de ajustes del valor fiscal para llegar al valor de mercado, y sobre eso se aplicaba el coeficiente para pagar el impuesto. Entonces, esto fue lo que nosotros venimos alertando sobre lo erróneo de la propuesta del PRO, porque no es un casa por casa, sino es valores de las propiedades sobre los valores de las propiedades. Entonces, fueron aumentando y ellos llegaron a la conclusión que ya no había más soga para tirar del bolsillo de todos los contribuyentes en la Ciudad de Buenos Aires y seguir cobrándoles más por una BL que tenía que seguir necesariamente subiendo mucho todos los años, de aquí a cinco años más que se llegara al 1% de la propiedad. Entonces, ellos traen esta propuesta que nosotros la mejoramos, en la discusión legislativa se pudo mejorar, que es ponerle un freno. Si lo hacen por especulación electoral, o porque yo creo que es una combinación de las dos cosas, quieren aprovechar, antes de empezar la campaña, despejar un tema que sin lugar a dudas va a estar presente en la campaña de la ciudad, que es esta actitud depredadora de recursos que tiene la administración del PRO desde que son gobierno, que han tenido la plata que ningún gobierno tuvo antes en la Ciudad de Buenos Aires y que sin embargo eso no se ve reflejado en mejoras sustantivas en las condiciones de vida de los que vivimos y transitamos la ciudad. Ahora, para que entienda cada uno de los porteños que está mirando en este momento esta entrevista, ¿cómo quedaría ahora la situación? En el 2014, ¿cómo va a ser el ABL? ¿Cuánto se va a aumentar? Bueno, es así, vos tenías, según el valor fiscal de la propiedad, tenías unos topes de aumento. Las propiedades que valían más de 300 mil pesos fiscal, no de mercado, sino fiscal, lo que uno puede ver en la costadita de la factura como el BIR, valor inmobiliario de referencia, chiquitito, bueno, si eso es mayor a 300 mil, te podía aumentar el ABL hasta un 100%. Eso se redujo a 40, el tope. Si está en 350 mil y 300 mil, te podía aumentar un 75%. Eso se redujo a 30. Y si valía menos esa evaluación fiscal, de vuelta, el costadito, la letra muy chiquitita, menos de 150 mil, te podían aumentar hasta un 50% y ahora quedó en un 25%, 20%. Entonces, para que quede claro, aumento va a haber, pero va a ser muchísimo menor a lo que se preveía que iba a ser justamente durante este año. Sí, y nosotros también aspiramos a que esto sea parte del debate electoral y que la gente también, con su voto, defina si incluso esta política tributaria del macrismo hay que continuarla o hay que frenarla, previendo, por ejemplo, cero aumento para el 2014. Pero eso también es algo que la gente tiene que expresarse. Porque también lo que es cierto es que la gente, más allá de nuestra opinión en contra a este procedimiento, la gente ha venido pagando el ABL. Entonces, la gente, de alguna manera, con el pago, ¿no? Es cierto que hay que pagarlo. Bueno, todas esas cuestiones por responsabilidad de los contribuyentes y todo eso. Pero también es necesario que la gente, por lo menos electoralmente, se exprese y diga, entre las razones por las cuales no vota el PRO y vota cualquier otra de las propuestas electorales, es porque no quieren que le aumente más el ABL. En total, tenemos tiempo porque esto es un adelanto de lo que tendría que pasar a fin de año. Con lo cual, a fin de año nosotros podríamos disponer todavía que no haya más aumento. Por eso es transitoria esta decisión hasta el momento. ¿Se puede volver a tratar? Se puede volver a tratar este año y se puede volver a tratar, no solamente para el 2014, sino a futuro de suspender esta lógica que nosotros lo único que suspendimos es para la aplicación para el 2014, pero que esta lógica de que tienen que nuestras propiedades va a pagar un impuesto equivalente al 1% de nuestro valor de mercado. Ahora, por ejemplo, si me equivoco, ya el PRO con este aumento recaudó casi 600 millones, ¿no? ¿Del aumento de cuál? ¿De este año? De este año. O sea, ya es un valor bastante importante. Deberían, como bien vos decís, directamente anularlo porque es muchísimo el dinero que creemos que más allá del presupuesto que tienen, no se recaudó. Ayer, el jueves mismo, se votó una ampliación presupuestaria que es la más importante, la más alta en todo, en el monto y en el porcentual del presupuesto de los 5 o 6 años de la gestión macrista. El 17% exactamente. El 17%, o sea, lo cual vuelve ridículo la discusión presupuestaria. La ciudad se jacta de tener una discusión presupuestaria muy transparente, vos lo conocés bien, vienen todos los ministros, los secretarios, hablando de lo que van a gastar la plata. Bueno, si vos le sacás todo lo que tenga que ver con salarios, la discusión esa que fue durante dos meses el año pasado, era por dos mil, cómo aplicábamos, cómo destinábamos dos mil millones de pesos más que había en el presupuesto. La discusión de estos siete mil millones, sacando también la parte de salarios, eran cuatro mil millones de pesos. O sea, que para dos mil millones de pesos, discutir cómo distribuíamos dos mil millones de pesos más que tenía el presupuesto, estuvimos dos meses. Para discutir cuatro mil millones de pesos, estuvimos quince días, con un solo funcionario que vino. Entonces, la verdad, vuelve todo el procedimiento una burla. La verdad, es todo como sí. Entonces, ahí uno ve, por eso lo depredador del presupuesto macrista, y ahí sí lo ve la tarifa técnica del subte. Siempre cuando tiene que calcular los gastos, el macrismo los abulta y los agranda para tener la excusa siempre de tener más ingresos, y la verdad no ha tenido ninguna preocupación por ser austero en el manejo de las cuentas públicas. Y justamente eso te iba a preguntar, pasando al lado del subte, porque ese aumento presupuestario fue para los sueldos de los empleados públicos y otro sector para el subterráneo. ¿Dónde? Recordemos que cuando se le dio el subte a Macri, cuando fue transferido a la ciudad, hubo un aumento a dos pesos con cincuenta del boleto, también hubo un aumento presupuestario en ese momento, y por otro lado, este aumento. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no vemos, todos los ciudadanos que estamos, que no haya tanto trabajo en el subte, al contrario, el otro día vimos que en el subte ese cayó una loza por los trabajos del metrobús, por otro lado, los famosos 10 kilómetros del subte por año nunca se hicieron, y siempre vemos los mismos trabajos, las mismas obras, algo que, como siempre se dice, es maquillaje para que la gente pueda ver y que también dificulta el tránsito en todos lados. Entonces, vos, ¿qué crees que ponen ese dinero? ¿O qué es lo que hacen? ¿Por qué dicen que gastan tanto cuando no se ven las obras en sí, en lo que es el subterráneo? Un transporte tan importante, no solo para la gente de la ciudad, sino toda la gente de Buenos Aires, de la provincia, que viene aquí a Capital Federal. Mirá, eso es justamente una de las materias que tenemos que analizar bien. Nosotros en el subte hemos detectado, identificado a partir de análisis de los balances de Metrovías, como el grupo Rollo, dueño de Metrovías, ha estructurado toda una red de proveedores. Lo mismo que pasa con el tren Sarmiento, lo mismo que pasa con los otros trenes metropolitanos. Ha ideado una estructura de proveedores y de propia empresa, Grupo Rollo, diferentes empresas que son del Grupo Rollo, que es una manera de agrandar los costos. Y todas aquellas cosas que eran negocios del subte, que podían ser ingresos adicionales al pasaje, como los negocios colaterales, la publicidad, la explotación de los locales comerciales, todo eso que es plata que podría entrar a las cuentas de Metrovías para tener un ingreso que le permita afrontar los costos, todo eso no iban a Metrovías y ellos habían creado una empresa que estaba en el medio, que se llevaba toda la plata. Ese es el único cambio que hizo la gestión del PRO cuando asumió el servicio. Ahora, tampoco tenemos información cuánto está recaudando desbase por esos negocios colaterales. Tampoco tenemos información, porque la auditoría también se prorrogó el plazo para presentar la auditoría, no está concluida sobre cómo es todos los costos de la compañía para saber justamente dónde está la fuga. Nosotros, sobre el balance el año pasado, detectamos que el monto de la pérdida que había anunciado Metrovías, Metrovías es una empresa que cotiza en bolsa, entonces los balances son bastante claros y son públicos además. Entonces, ellos habían anunciado una pérdida de 30 millones de pesos, eso era equivalente a lo que había aumentado la facturación de tres proveedores de Metrovías que eran del propio Grupo Rollo. Entonces, la verdad que vos no podés analizar la tarifa técnica del subte sin revisar los verdaderos costos que tiene el subte, porque la verdad, ahí hay una plata que se lleva el concesionario, el grupo dueño del concesionario, que no responde a los verdaderos costos del subte. Bueno, muchas gracias, te queremos agradecer por esta información. Rafael Gentili, justamente legislador de Proyecto Sur.